aquí estamos ahorita pues agarrando lo que son los putes por aquí anda ese kiel también y por aquí tengo un accidente pues me deslice y si no es así no me baño y mira como quedo de colorado me golpeé los dos brazos es que si pegue bastante y pues por aquí clary tiramos un atarrayazo y mira esta no esta muy chiquita y clary por ahí ha visto un pescado grande un pescado grande bueno agradezco a todos los amigos suscriptores que nos han estado viendo este todo este día que me han estado viendo con los ojos que me han visto ah claro y así se tiró la atarraya pues ya te voy a enseñar este que me han estado agradeciendo hasta viendo hasta me equivoqué ya porque la verdad para mí un gusto haber trabajado este día para ustedes y también hay compartir aquí con carmelo por ahí anda y nos vamos a echar un poquito de shampoo ya para bañarnos aquí se va a bañar usted carmelo? aquí bajo pero fíjese que yo bajo con miedito si mire ve dígame a uno así como ustedes venga mire que aquí esta listo aquí me desliceve puro jabón yo me bajo allá miren me siento ni que a piedra a mí me salieron todos los putes yo me paso la espriatura me bajo así ahí me siento a piedra y ya me pongo el pie allá a la arena un ciudadito carmelo? si allá salgo este carmelo porque ustedes han hecho esto? si lo hemos hecho nosotros para el sol o para que no se muerda? mire que mucho sol pega ah es para el sol va? si mire que solo pega muy fuerte si y ya tiene bañada una sombrita una sombrita papi que hijo ah una burla fíjese que aquí realmente esta bonito para bañarse esta bonito que? ajá porque ustedes tienen así hay que lula si un chacalín grande ustedes tienen así bien arregladito va? si porque aquí viven haciendo la poza aquí me da para que esté aseada la poza usted tiene que hacerlo así mire si quiere se te va a ir viene aquí si usted quiere se lo pone en la boca esa no me gusta vaya así mira ah así pero si usted no quiere tampoco se la pone en la boca yo dice que yo me siento bien cuando me queda un rato con ustedes verdad? ha sido conviviendo si mire no está alegre la otra lo pone aquí no lo pone aquí pero puede tirar otros modos ajá si para que voy a romper nailu porque esa pita está podrida como la pega suave ajá se distrae un poquito aquí con nosotros carmen? si bastante sí porque ahorita si si es bueno descansar también pero es bueno es bueno distraerse un poquito ajá si vas a bañarme verdad aquí como les digo va con precaución porque eso quiere decir que ya esté cerca de los dos meses no quiere decir que va a andar como era antes como era antes, ahorita no, cuánto le han dado de tres meses de dieta que no lo han dado bueno a mí sí me daban de dieta de tres meses están pequeños así los vas a hacer pupusa no, solo se puede decir que el vaso de agua, una pichingueta de agua así puede dar uno ajá, y bañarse, nada más ajá, no andar haciendo mucho fuerza, no ajá, bueno, pero fíjala, qué piensa usted, Gármelo, yo desde ya pues veía, don Ramón, esa fiera ahí se encueva a un mojarrado sí, digamos, sí ajá, pero aquella o esa? no, esa ayúdeme, yo, yo le digo a Clary que hoy que yo estoy en casa, a mí me gusta y aprovecho el tiempo para compartir con ella no, así es porque a veces cuando uno trabaja, yo sé que Carmelo, usted está haciendo la dieta, pero está compartiendo con con mi familia, sí, y mis hijas ajá así es y yo así le digo a ella, hoy que no estoy trabajando, le digo yo, pero estoy compartiendo con vos que tiene grandes cuevas, pero puede haber, ya esté, y nada más ajá usted ya le ha sacado pescado aquí, ¿no? es que más antes sí ajá, pero hoy solo veo eso piera que tiene cuevas, pero no puedo cobear no puedo, no pero más adelante va ah, más adelante sí, vamos a comer ah, esperate camarones, don Ramón hay camarones, fíjese hay camarones ahorita aquí, Gármelo hay camarón ajá no, y fíjese, es bonito convivir, vas con toda la familia en la casa, ¿verdad? ajá qué es lo bueno aquí está una burrita para estar pequeñones ah, qué era ajá, sí, eso es lo bueno, compartir este, pero Gármelo, ¿qué es lo que más falta le ha hecho? y usted que no sale bastante mire, fíjese que convivir con todos ustedes porque recuérdese que somos una familia, el grupo todos ajá, eso me admiró aquel día ¿sí? la vez pasada que llegó allá donde Benjamín ajá porque usted hizo el sacrificio para llegar mire, media hora ajá cree que era, es bastante se cree así que lo que hacemos en 5 minutos ah, en 5 minutos porque 3 cuadras nomás sí y dice que yo llevo ahora pongo un buen reloj y yo voy a ver a qué hora salí de aquí a qué hora iba a llegar media hora media hora cabalito ajá y media me llevé eso quiere decir que vale la pena este, que usted pues los tiene cariño a todos los de allí porque a que usted diga que solo a Karen y a Noemí extraño yo sé que a todos a todos, a todos a ellos porque les tiene a ellas porque les tiene otro poquito algo especial a la calle Don Ramón sí, Gabriel como no, mejor no le cuenta ahí después lo voy a contar sí, cuénteme, me cuéntame a la calle Don Ramón en Dios le llevo pero no le voy a contar no, no le llevo un espérense, venga para acá yo quiero que usted salga en la cámara también vamos a mandar el camarógrafo para ahí para que nos vea usted y lo vaya a ver qué está haciendo su mamá porque este tema no lo puedo oír a usted porque yo no me gusta la calle Don Ramón le llevo a un otro centro a quién a la noche a la madre Don Ramón y ella era sola y no estaba sola no, ahí estaban los niños estaban otra ajá y no estaba sola y yo le llevo unos dulces especiales usted se lo lleva especial solo para ella y se lamentaba y no poniendo y lamentablemente sentía nerviosa no pero así entre nosotros aquí cuéntenme el secreto mire usted todavía la quiere pero carmelo ahorita ahorita no puede hacer nada porque a veces por quedar bien uno uno por quedar bien y otro por éste pues como le quiero decir por este por hacer favores para usted le quiere ayudar porque este bien está bueno usted pone pero como usted me dejó un poste bien tocado y ahí estuvo con ellos y ahí me ocupan de mi mamá y contenta y regreso y yo con la que hacen las mías se han quitado todo y ahí está yo me toca venir para la casa no pero tal vez más despues nada hay que seguir insistiendo hay que seguir insistiendo porque si uno de queda va a determinar todo pero le dio lo dulce contenta contenta y a la holga no le dio uno no es que son especiales para ella el secreto iba a llegar no es especiales para ella y se lo acuerdan es que nadie ha sido vuelto conmigo si yo entiendo y no solo ella no que todo no pero yo entiendo que usted tiene un cariño por todo va grande pero especialmente es el de él de noemí mire don Ramón fíjese que para ella y no solo para ella porque yo me gusta convivir con todo no por eso pero es como yo yo si alguien me llamara la atención yo para todo para para y vamos a vamos a ya estamos a punto de despedir esta serie pues yo agradezco a Carmelo ahí me está contando un gran secreto pero aquí no sale nada venga pues lo vamos a contarlo no venimos claro y vamos allá vamos a ir despidiendo el video siempre esperando que todos los amigos suscriptores pues se hagan divertido todavía no lo vamos a despedir pero me don Ramón cuando me envítenme para darme cuenta yo también para ir con ustedes en el cerca porque me gusta poder andar con ustedes y yo me alegro verdad no le puedo decir que todo el día verdad pero que a un rato o algún día o algún día o algún medio día si verdad yo cuando los muchachos llegan todos a la casa a mi me distraen a mi me da alegría no se si estoy mal yo me siento bien porque me llegan me llegan a ver y todo eso pues se le va hasta se le olvidan las enfermedades se le olvidan bueno pues me alegro mucho y si Clary eso me lo dice ella yo cuando vienen todos se me olvidan un poquito las enfermedades y como ella pasa casi sola en la casa se estresa pero igual hoy hemos compartido aquí con Carmelo hemos compartido con Clary con todos los amigos suscriptores hemos contado de todo siempre agradeciéndole a Dios por esta oportunidad que nos da y pues si Dios quiere que volvamos cuando cuando volvamos a grabar juntos pues también alegría inmensa porque ahorita pues tenemos ya varios días de no ver a los demás integrantes ajá estamos grabando separado así que yo sé que usted va a ver estos videos y también va a ver cuando grabe Noemí cuando grabe este Juan Gabriel y todos allí así que saluditos para todos los amigos y después aquí en compañía de Carmelo y de Clary pues les deseo lo mejor en este tiempo pues a vivir la vida al máximo al lado de su familia y nos despedimos y nos vemos en un próximo